del nuevo sistema de justicia penal y ya se está pidiendo reforma porque hay ahí pues algunas desventajas contra el ciudadano, ¿cómo ves? Buenos días, antes que nada quiero felicitar al presidente por esta iniciativa y por este esfuerzo de tratar de mejorar creo que el presidente Maloro es congruente en el sentido de que hace ocho años aproximadamente él y yo propusimos la reforma de dejar un sistema inquisitivo heredado de los españoles hace 500 años donde había tortura, la prueba era secreta había incomunicación, había corrupción, no era transparente, él se percató y estudiamos juntos este sistema tradicional y bueno coincidimos en que había que impulsar una reforma estructural, él mismo mencionó que esta reforma es una reforma que no se hacía hace 100 años y en ese sentido creo que es congruente en seguir con esa preocupación en relación específicamente a la reforma a los contenidos a mí me llama mucho la atención me llama mucho la atención las adjetivaciones que él realiza, dice que la reforma está a favor del delincuente que la ley los deja libre, que hay una percepción de inseguridad mira, históricamente estas transiciones son complejas, llevan bastante tiempo en el caso de Sonora, lamentablemente llegamos en el último lugar y teníamos que implementar la reforma que era en 8 años, en implementarla en 8 meses, la señora gobernadora fue reconocida por el presidente de la república, fue reconocida por la doctora From, por este gran esfuerzo de implementar en tiempo y forma, se dejaron de hacer cosas 6 años, una cosa que se dejó de hacer que obviamente impactó además de la cuestión de infraestructura, además de la cuestión de la capacitación, es el tema de la socialización y difusión, habría que explicarle al ciudadano cuáles son las características del sistema, es un trabajo que en el caso de Sonora se nos dio un tiempo bastante limitado y que hemos impulsado en lo que se ha podido aquí se habla de un tema que es muy común, aquí se habla en la iniciativa, cosas que ya se han hablado en Chile, en Colombia, en Chihuahua, yo tengo aquí un libro que se llama la reforma de la reforma procesal penal en Chihuahua del 2011 y te voy a leer un parrafito para que veas que es exactamente lo mismo, dice muy pronto se empezarán a escuchar críticas al nuevo modelo, se decía que las disposiciones del nuevo modelo constituían un obstáculo para que las autoridades pudieran realizar sus labores, algunas veces indicaban que cuando la policía lograba detener a algún sospechoso, los operadores del sistema lo liberaban y esta era una petición de un regidor, este tema no es novedad, es un tema que se maneja en todo el país, es un tema que en Chile todavía está, 2014, es un tema de mano dura contra la delincuencia, el nuevo sistema tiene mano dura contra la delincuencia, se aplica prisión preventiva oficiosa a los homicidios, prisión preventiva a los violadores, prisión preventiva a robo con violencia en las personas y también inclusive prisión preventiva en delitos patrimoniales y violencia en las personas siempre y cuando puede darse, que sea reincidente, que sea un peligro para la víctima, es decir, el nuevo sistema tiene mano dura. Lo que ha ocurrido que a petición de los ciudadanos cuando se hizo la reforma penal, se impulsó la reparación del daño, la víctima prefiere en delitos patrimoniales sin violencia, la víctima, la víctima, era un gran clamor que en los delitos patrimoniales sin violencia se le repara el daño, por eso la reforma penal fue también impulsada por ciudadanos, lo que se hace es exactamente eso, en los delitos patrimoniales sin violencia, la víctima tiene de forma voluntaria y de forma informada con un asesor jurídico gratuito que no tenía en el sistema tradicional la posibilidad, si es su deseo, de llegar a un acorreparatorio. ¿Qué opina la víctima de estos sistemas? No es una cuestión de percepciones, es una cuestión de diagnósticos, de estudios serios. CIDAC, que es un centro de investigación nacional. Sí, Raúl, pero lo que dice el alcalde es que se quite la reparación, a ver, es procedente lo que dice el alcalde, procede, es decir, lo que está proponiendo él, que se quite la reparación del daño de esa reforma. ¿Qué me dices al respecto? Bueno, yo te voy a decir lo que dice la víctima, lo que dice la víctima. Hay estudios en Morelos, el Estado de México, Oaxaca, que el 91% está de acuerdo con esta forma de resolver el conflicto penal. Esos son estudios hechos. En el caso de Sonora, ni siquiera... ¿No procede lo del alcalde, entonces? La propuesta del alcalde. Bueno, la propuesta ciudadana, cuando se hizo la reforma penal, es que en delitos patrimoniales se reparara el daño. Y así quedó la reforma penal. Fue una propuesta ciudadana. ¿Qué dice el usuario? Aquí hay un libro que se llama La Otra Justicia, donde se hace un estudio a nivel nacional de qué piensa el usuario, qué opina el usuario. Si recomendaría, estamos hablando que más del 90% recomendaría esta forma de solucionar el conflicto penal, que es rápido, que están de acuerdo. Eso es lo que dice el usuario. El usuario que llega a acuerdos reparatorios. Es un tema metodológico, es un tema de objetividad, no es un tema de percepción. No, por eso. Pero el alcalde dice que el convenio reparatorio se saque del delito patrimonial. Es decir, bueno, la propuesta que se está haciendo aquí es que en los delitos patrimoniales sin violencia, en las personas, solamente en las cosas, no se llegue a acuerdos reparatorios. Que las personas estén en prisión preventiva y que no se llegue a acuerdos reparatorios, por lo menos al inicio. Entonces yo creo que es una propuesta que debe de revisarse. Existen datos estadísticos, datos metodológicos. Sí, porque dice, mientras vas a firmar, dice el alcalde, te roban. Mientras vas a firmar el convenio, pues, que te tengan, ¿no? Algo que haga un castigo. O sea, el alcalde está impulsando el castigo. La persona está detenida. La persona está detenida. Queda un registro. Y si llega un acuerdo reparatorio, no es un derecho del imputado. Es un derecho de la víctima. A la víctima por primera vez en la historia del derecho a procesar penal en México. Se le da preferencia a que se le repare el daño. Queda un registro. Queda un antecedente. Que sirve como registro que si esa persona comete otro delito, ¿sí? Ya no tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio. La víctima, ¿qué dice cuando se le encuesta al usuario? Que está de acuerdo con esta forma de resolver el conflicto penal. El usuario está en la estadística aquí. En el caso de Sonora, lamentablemente, tuvimos un sexenio donde no se hizo nada. Inclusive se hizo un estudio de los hallazgos en el 2015 que en Sonora no está. En Sonora no ha habido monitoreo porque apenas llevamos cuatro meses. Llevamos cuatro meses de implementar un sistema que, como dice el presidente, se trata de una reforma histórica estructural. Entonces, en lo personal creo, creo sinceramente que se debe hacer una revisión puntual y que debemos de tener cuidado en cómo decimos las cosas. Impunidad. Es difícil hablar de impunidad. Impunidad. Impunidad es cuando no se detiene. Aquí se detiene a la persona, se le investiga, se le hace un registro, tiene que pagar la reparación del daño, le queda ese registro. Eso no es impunidad. Es una forma diferente de resolver el conflicto penal. Y siempre y cuando la víctima esté de acuerdo, en todos estos acuerdos reparatorios, si la víctima no está de acuerdo, no hay acuerdos reparatorios. El usuario, según la estadística, según las investigaciones, está de acuerdo en más del 90%. Entonces, yo creo que hay que revisar, hay que revisar de forma seria, de forma objetiva, qué dice el usuario también. El usuario que está involucrado en un proceso penal, que es la víctima. La víctima está de acuerdo con esta forma de resolver el conflicto penal. Y lo que propone al alcalde, al sacarse, dice, el convenio reparatorio que se saque el delito patrimonial. ¿Qué significaría? Mira, lo que pasa es esto. ¿Cómo afectaría? Bueno, en el sistema tradicional, ¿qué pasa? En el sistema tradicional, las personas que tenían un delito patrimonial, estaban en prisión y salían con caución. En el nuevo sistema, en delitos patrimoniales, si la víctima llega a un acuerdo con el imputado, la víctima, de forma voluntaria, informada con un asesor jurídico gratuito, llega a un acuerdo, se le da preferencia a la víctima a que se le pague el daño. Por una sola ocasión. Si la persona comete otro delito, ya no se, ya el imputado no tendrá esa posibilidad. Lo que está pasando aquí es que se quiere, en mi opinión, en mi opinión como experto, en mi opinión se quiere dejar a un lado esa preferencia a la víctima de reparación del daño y que las personas estén en prisión preventiva. Exacto. Eso es lo que se quiere hacer. Entonces, bueno, ahí está, yo lo pongo en la mesa, será legisladora quien le toque revisar de forma seria, responsable, de forma objetiva. Se le va a ir contra la reforma, porque el alcalde dice, lo que se haga castigo mientras haya reparación del daño, La víctima de derechos patrimoniales, estadísticamente hablando, según estudios objetivos, aquí lo tengo, quiere que le reparen el daño. Es lo que dice la víctima y el usuario. Bueno, existe esta tendencia de responsabilizar que la inseguridad jurídica se debe al nuevo sistema y eso es totalmente, sinceramente, incorrecto o impreciso. ¿Por qué? Bueno, usted le está diciendo eso a las autoridades, entonces. ¿Cuál es lo que? Porque ellos se han quejado. ¿Pues que se han quejado la cara de Raúl? Es el Raúl, perdón, es el alcalde y el secretario de Seguridad quienes se quejan. No es un tema local este, ni es un tema estatal, ni es un tema nacional, es un tema internacional. Siempre, 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 escúchame, escúchame, por favor. Los autoridades han tenido... Tengo 15 minutos escuchándote. Las autoridades han tenido, sí, las autoridades han tenido esa tendencia, sí. Aquí hay un documento de Chile que tú ya en 2014 la autoridad municipal dice que es el nuevo sistema el que tiene la culpa de la inseguridad pública. La inseguridad pública se debe a problemas de drogadicción, se debe a problemas de pobreza, a problemas de disfunción familiar. Por eso, ¿qué dicen las autoridades? Ataquen eso en lugar de atacar a la reforma. Hay que atacar las causas. Las personas que cometen un delito llegan al proceso penal. Hay que atacar por qué cometen el delito. Es antes el punto. ¿Le diría eso al alcalde usted? Ataquen las causas y el fondo. Escúchame, no es ninguna novedad esto. Esta sí es una tendencia a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. Pero la novedad sí es el alcalde proponiendo una reforma y creo que es sano de lo que hace él. En Chihuahua ya se propuso esto hace cinco años. Pero lo estoy hablando de Sonora. Es que es lo mismo. Es la misma reforma. Te lo acabo de leer ahorita. Que es la misma percepción, que es lo mismo que hay que endurecer el sistema. Es la misma tendencia. El problema es que en Chihuahua el problema sigue igual. El problema no se soluciona con el efecto. El problema se soluciona con las causas que producen el problema. Y las causas las produce la drogadicción, la pobreza, el desempleo. Esas son las verdaderas causas de la delincuencia. Esa es mi opinión. Yo creo que es muy interesante lo que usted dice. Entonces, no ataquen la reforma. Ataquen las causas, la drogadicción, la pobreza, el desempleo. Yo también no recuerdo. Eso es lo que genera la inseguridad finalmente, ¿no? La delincuencia, eso lo genera. La corrupción. Corta y volvemos. El martimiercoles de frutas y verduras. Te damos tomates a la red a solo catorce cincuenta kilos. Y aguacatejas a veintinueve noventa el kilo. ¿Qué esperas? Ven a Chedragui. Tienes hoy y mañana para aprovechar estas y muchas ofertas más. En Chedragui. Ahorras más porque cuesta menos. Gol. Gol es un grito que libera gargantas y despierta grandeza. Gol se vive con tu equipo, con tu gente y con el nuevo Sky HD que tiene para ti la liga española. La liga ingresa, la liga mexicana y muchos torneos más. Libera hoy tu grito a través de Fútbol Total con el nuevo Sky HD. Contrata ya el nuevo Sky HD y ahorrarás doscientos pesos en tus dos primeras mensualidades. Y seis meses gratis de Bluetooth Go para disfrutar estés donde estés los contenidos exclusivos de Sky y de algunos programadores. Suscríbete desde Cero Pesos en HD al cuarenta cuarenta cero dos cero dos o al cero uno cincuenta y cinco cuarenta cuarenta cero dos cero dos. En México se hablan más de sesenta lenguas indígenas de las cuales el náhuatl es hablado por un millón trescientas setenta y seis mil personas. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Buenos días, amor. Que sean muy buenos. Tengo una reunión importante y no puedo faltar. Primero tu salud. No olvides tu Yakult cuarenta LT. Mmm, delicioso y sin azúcar. Yakult cuarenta LT con su nueva imagen. Contiene miles de millones de lactobacilos que hace y cirota que contribuyen a nuestra salud intestinal. Yakult cuarenta LT. Me caes muy bien. Comezano. ¿Sabías que? Los niños sobreprotegidos suelen ser más tímidos y miedosos. Con una personalidad débil y dependiente. Nerviosos. No saben valorar lo que tienen ni aceptar responsabilidades. Maduran más tarde y les cuesta relacionarse con otros niños de su edad. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina Ibarra-Mamá. En Facebook en Gina Ibarra. Y les recomiendo mi libro, Hablando de Mamá a Mamá, una guía para ser la mejor mamá. Mamá, Pablito se cayó del árbol y le duele mucho el brazo. Hay que hablarle a una ambulancia. ¿Tienes el número? Están destruyendo las bancas del parque. ¿Cuál es el número de la policía para avisarle? Hay una fuga de gas en la casa. Necesito el número de los bomberos, por favor. Tranquilos todos. Ahora en Sonora ya tenemos un solo número para atender todos los servicios de emergencias. El 911. 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo, para que esté disponible cuando lo necesites. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Hace un año Sonora estaba abandonado, oscuro. Lo primero fue abrir el gobierno, limpiar la casa, recuperar el diálogo y la confianza. Primero fue crear una fiscalía anticorrupción para castigar a quienes traicionen la confianza ciudadana. Primero transparentar todas las obras. Sonora ganó primer lugar nacional en transparencia por el portal tuobra.mx. Único en México. Ahora Sonora, nuestra casa y nuestro futuro se ven más transparentes. Primero lo primero. Claudia Pavlovich. Primer informe. Hace un año Sonora estaba abandonado, oscuro. Lo primero fue abrir el gobierno, limpiar la casa, recuperar el diálogo y la confianza. Primero fue crear una fiscalía anticorrupción para castigar a quienes traicionen la confianza ciudadana. Primero transparentar todas las obras. Sonora ganó primer lugar nacional en transparencia por el portal tuobra.mx. Único en México. Ahora Sonora, nuestra casa y nuestro futuro se ven más transparentes. Primero lo primero. Claudia Pavlovich. Primer informe. Queda inaugurado oficialmente el Parque Central. Hola. ¿A qué hora lo inauguran? No, ya cortaron el listón. Pero si usted no vive aquí. Pero vivo aquí hace años. Bueno, damos por terminada esta junta vecinal. Hola vecina, vengo a la junta. Fue a las dos, pero solo para colonos. No te quedes fuera. Actualiza el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral. IME. Continúa la información. Proyecto Puente. Volvemos. Estoy hablando con Raúl Guillén, el presidente de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Precisamente, me disculpo con Max Gutiérrez. Mañana lo voy a contactar. Estaba esperando. Le ofrezco una disculpa sincera porque es muy interesante. Me pidió más tiempo también el presidente. Es decir, lo único que trata uno es aclarar frente a qué estamos. Y él dice, ver, ataquen el origen de la inseguridad, la pobreza, el desempleo, no a la reforma. Con eso me quedo. Él dice, él defendiendo la reforma nacional, todo lo que, el esfuerzo que se dio en este nuevo sistema. Pero que dice, es que la queja que hacen Maloro, la que hacen las autoridades estatales, no solo en Sonora, es internacional, es nacional. Pero lo que no se vale es que se ataque esa reforma cuando el fondo es lo que genera. Entrando por ahí, Raúl, entonces, para aclarar. Mira, esta percepción de inseguridad que se está manejando, de impunidad, es algo muy común. Es una cuestión cultural. Estamos acostumbrados a ver normal lo que es anormal. Lo normal es que una persona que no ha sido juzgada, se le respete la presunción de inocencia. Eso pidió la ciudadanía. La reforma penal viene de la ciudadanía. Le impulsaron los ciudadanos. No le impulsó ningún otro poder ni el gobierno. Fue una reforma ciudadana. La ciudadanía quería que las personas que estuvieran en prisión sean las que tienen que estar en prisión. El nuevo sistema es lo que hace. En delitos de homicidio, está en prisión. En violación, está en prisión. Ruegos con violencia en las personas, está en prisión. Muchos delitos, los más de impacto social, están en prisión. Y solamente se deja ciertos delitos patrimoniales y se le da preferencia a la víctima que le reparen el daño. En el caso de Sonora, hasta ahorita hay 3.250 acuerdos reparatorios, de los cuales la mayoría se ha cumplido. Hay un seguimiento. En la Procuraduría General de Justicia, el Procurador General de Justicia, le tiene bien claro que si no hay seguimiento en los acuerdos reparatorios, hay impunidad. Ahí sí estoy de acuerdo. Por eso existe una unidad de monitoreo y seguimiento en el respeto y cumplimiento de los acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios sí se cumplen, está la estadística. 3.250. Son los acuerdos que se han llevado a todo el Estado. ¿Y qué clase de reparación? Fraudes, los abusos de confianza, incumplimiento de obligaciones familiares, lesiones, robos simples, sin violencia en las personas. ¿Y reparación? Entonces, la víctima, ¿qué quiere? A mí repárenme el daño. Que es págame, que es... Pero es una petición ciudadana. La reforma penal viene de las organizaciones no gubernamentales, viene de organizaciones civiles. Y la víctima lo que quiere principalmente es que le paren el daño. No opera esto en delitos de impacto social, en homicidio, no, en violaciones tampoco, en robos que violencen las personas tampoco, con armas de fuego tampoco, solamente en delitos patrimoniales sin violencia. Fraude, abuso de confianza, donde la gente quiere que le repaguen el daño. Eso dice la estadística. Eso arroja los estudios. El usuario recomienda esta forma de solucionar el conflicto penal. No lo digo yo, lo dice un estudio hecho por SIDAC. Entonces, el convenio de reparación sí está funcionando. Está funcionando, claro que está funcionando. De hecho, se van a ver 8 CAS más, centros de atención temprana. Lamentablemente... No se pudiera, y en un delito patrimonial, no se pudiera sacar de la reforma. Bueno, es un tema nacional ya. Los legisladores nacionales deberán de revisar, espero yo, que revisen los estudios, que revisen las investigaciones que han hecho sobre el usuario. El usuario es la víctima. ¿Qué dice la víctima? Y la víctima sí siendo reparada, o sea, la víctima sí está siendo protegida, es lo que tú me quieres decir. La víctima, claro que sí está siendo protegida. Se le está dando preferencia que se le repare el daño. Es una petición ciudadana cuando se planteó la reforma penal. ¿Y qué dice la víctima? El estudio aquí nos dice, en Morelos, en el Estado de México, en Oaxaca, más del 90% está de acuerdo en esta forma de solucionar el conflicto penal. Que es solamente una vez. Si la persona comete otra vez el delito, ya no hay esa posibilidad. Yo creo que hay que revisar esto con más prudencia, de forma más objetiva. Estamos dando un gran salto a tratar de transparentar un sistema de justicia penal. ¿Cuáles son las bondades del sistema? Que es público. Cualquier persona podrá ir a una audiencia a que se le haga justicia. ¿Tú le haces un llamado al Estado y al municipio para que se sienten a revisar esto de forma prudente y objetiva? Yo estoy en la mejor disposición de colaborar con el municipio, con el Estado y con cualquier autoridad. Creo que es importante que estos temas se toquen, se haga una evaluación, pero es un tema federal. Habrá que mandarse al Congreso, a los diputados federales para que se revise. Lo que sí a mí me llama la atención es estas adjetivaciones. Hay que revisar las cosas. Yo lo único que pido es que se revisen las cosas, los datos duros, que se revisen los estudios que se han realizado y en base a eso que se tomen decisiones. Las percepciones son percepciones. Los estudios son objetivos. ¿Y la autoridad lo está tomando con percepciones o emociones? Yo exhorto, yo invito a las mesas de diálogo para que se revise esto de forma objetiva, con diagnósticos, con estudios serios, objetivos, y en base a eso se tomen las decisiones que se tengan que tomar. Pero eso no es que se abra el debate, ¿no? Que se abra el debate totalmente. Que se abra el debate. Totalmente. Un debate creo que sería donde, no sé, ¿cuál sería el siguiente paso que se hace, Raúl? Porque por lo que veo tú, dices, a ver, las percepciones son percepciones, los datos duros son objetivos. O sea, el usuario, la víctima, aquí está el estudio. Es un estudio nacional. Que Sonora no entró en este estudio porque no entró en Sonora el nuevo sistema hasta hace tres meses, cuatro meses. Estaba abandonada. Alejandro Martínez lo dijo aquí y se enojaron, me acuerdo, los padres y se lo dijo. Eso ya se sabe. Entonces, vamos retrasados, pero aún así, entonces, me dices, ¿qué sería el siguiente nivel en esto, entonces? Si la autoridad ya propone que... Si se quiere mejorar el tema de la inseguridad pública, que haya más empleo, que se combata la drogadicción, que se combata la pobreza, la disfunción familiar, que son los factores que los expertos, los especialistas han dicho a los cuatro vientos durante décadas, ¿no? Esos son los verdaderos problemas, ¿sí? Yo creo que habrá que revisar también, de forma puntual, ¿sí? Habrá que revisar también, de forma puntual, la iniciativa que sin duda alguna tiene cosas interesantes, ¿sí? Y yo lo que invito es esto, que se platique, que se dialogue, que se discuta con argumentos, con premisas, con razones, con evidencia, con pruebas, ¿sí? No con percepciones, si vamos hacia atrás o vamos hacia enfrente. La reforma penal viene de los ciudadanos, es un tema ciudadano, no es un tema político, ni es un tema de gobierno. Los ciudadanos estaban hartos en América Latina, en México y en Sonora, de sistemas inquisitivos, donde se fabricaban los delitos, donde las cosas se hacían en los oscuritos, donde había corrupción, donde había tortura, donde había incomunicación, donde la víctima estaba de palo, donde no existía. Ahora la víctima está presente, está presente en los acuerdos reparatorios, de forma informada, de forma voluntaria y con un asesor jurídico gratuito. ¿Puede llegar a un acuerdo? Si ella así lo cree pertinente, solamente, exclusivamente en ciertos casos, delitos patrimoniales, como fraude, abuso de confianza, entre otros. ¿Y sacar eso afectaría la reforma? Pues más caro, la víctima lo que quiere es que le paguen, ¿no? ¿Afectaría a la víctima? Pues afectaría a la víctima. Según la estadística, la víctima está de acuerdo, entonces sí la afectaría con esa lógica, ¿no? Sí, porque esta reparación de 3.250 personas se refiere, están satisfechos, se repararon, ¿qué es que llegaron a un acuerdo? El 90% está de acuerdo. Por eso, llegaron, quiere decir que llegaron, estuvieron de acuerdo con el delincuente. Estuvieron de acuerdo en ponerse de acuerdo. Justicia a través del diálogo. La alternativa. Es una justicia a través del diálogo, no en delitos de impacto social, que quede bien claro. En el homicidio, en la violación, en los robos que me violen a las personas, el nuevo sistema es muy duro. Es prisión preventiva, ¿sí? Y es cárcel. En delitos patrimoniales sin violencia, como fraude, uso de confianza, se puede llegar a un acuerdo, si la víctima quiere. Ok. Sí, porque es lo que decíamos, si te robas una carretera y una plancha, cárcel. Es decir, y es ahí donde la reparación se ha dado en 3.250. Bueno, muy interesante escucharte, Raúl. Gracias. Agradezco mucho, una perspectiva interesante que hace falta también escuchar. Gracias, buenos días. Gracias. Que pasen excelente mañana. Con permiso. Hoy, placer domingo a las 8 en el Estadio de Sonora.